Octavio, ¿cómo va la Fuerza del Pueblo? Bueno, la Fuerza del Pueblo, como ha expresado el presidente Fernández, desde el primer momento hemos ido creciendo para poder consolidarnos y mantener esa posición de liderazgo de la oposición. Recuerda que todas las encuestas nos dan a nosotros, al presidente Fernández, como el líder de toda la oposición, al extremo de que semana tras semana distintas personalidades, diferentes grupos, se van agregando para conformar el bloque opositor que va a derrotar en las elecciones que vienen a la reelección de Abinader. Recuérdate que nosotros iniciamos en el año, sacamos las elecciones del 2020, a que hubo una extensión de un 45%, sacamos ocho puntos y pico. Eso significó que desde la casilla número 18 en que nos encontramos, ahora con el gran trabajo del presidente Fernández y el equipo que los acompañamos, ocupamos la tercera casilla y estamos en el centro. Eso significa que el pueblo a la hora de votar podrá vernos porque vamos a estar en el centro. Segundo, se propuso comúnmente al presidente Fernández y la dirección política, conjuntamente con la dirección central, llevar el partido a una jornada extraordinaria de dos millones de afiliados. Llevamos un millón y medio ya para ahora, el 25 de septiembre, fecha en que se derroca la democracia después de Trujillo, de presidente Vox, el presidente Fernández ha dicho, vamos a llevar ese día un mensaje de qué significó y qué significa la democracia revirtiendo aquel acontecimiento nefasto para la historia dominicana. Es un acontecimiento democrático y allá estaremos en la Junta Central Electoral con el completivo ya de nuestro padrón de dos millones de afiliados, que significa que si la extensión siempre es de un 30% y la Junta Central Electoral tiene ocho millones, ocho millones cuatrocientos, votarán cinco millones seiscientos mil. Eso significa que si nosotros tenemos un 40% ya de afiliados, solo nos queda, compañeros y compañeras, buscar un millón ochocientos mil votos de los que van a votar en estas elecciones. Y por esa razón el partido sigue construyendo un bloque de opositor día a día juramentando. No, pero usted está insinuando que usted se va en la primera vuelta. Pero claro que sí. Pero la encuesta dice que el que está arriba es el PRM. Bueno, pero esa es una encuesta maquillada. Tú no puedes tener a un PRM en primer lugar donde las encuestas nosotros nos dicen, las internas, que del 52% que él estuvo en las encuestas anteriores, él ha perdido alrededor de unos 14 puntos. Y ahora mismo nuestras encuestas los colocan a él en un 38% y al presidente Fernández en un 36%, lo que significa que hay un empate técnico. Ahora bien, en maquillaje y en las encuestas que ellos evidentemente manejan, le ponen ese tipo de 50 y pico, 58, 52. Pero es que no ha cambiado nada. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana ha cambiado. No, la gente tiene miedo de ir a jugar dominó a cualquier barrio o a cualquier plaza. Segundo, ¿ha cambiado la inflación? No, la gente sigue comprando los artículos de primera necesidad altísimos. Pero, ¿y el desempleo? Entre un 17 y un 20% con 550 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. Bueno, yo les voy a decir una cosa. En la economía que apenas creció un 1.2% de seguro que ha creado desempleo. Pero claro que sí. Ha aumentado el desempleo seguro. Pero claro, o sea, tú no puedes, y eso es objetivamente, decirle a este pueblo que tú tienes esos porcentajes cuando tú no has resuelto una sola obra que exhibir en estos tres años. Una sola obra concreta han sido promesas. Prometió, por ejemplo, bajarle los impuestos a la ley de hidrocarburos. ¿Qué hizo? En un acto solemne en la Asamblea Augusta del Congreso Nacional. Llevaron la iniciativa al otro día a una comisión que encabezó el consultor jurídico. ¿Y qué ha sucedido al pueblo dominicano con esa promesa? La engavetaron, la escondieron al extremo que a este momento seguimos comprando el combustible carísimo y esa iniciativa fue una falsa promesa. De manera pues que yo en lo personal y mi partido no cree que esos números anden por ahí, sino que son encuestas maquilladas y que nosotros estamos compitiendo ahora mismo con Luis Abinader para ganar en primera vuelta. Mire, pero la oposición ha dicho en varias ocasiones que ese supuesto padrón de dos millones es una falsa de la fuerza del pueblo, que en otras ocasiones se ha dicho lo mismo, el final del camino esos dos millones no se han visto. Sí, mira, nosotros hemos dicho a todo el que quiera auditar, investigar y cruzar el padrón nuestro para ver si es una realidad, porque se ha hecho un trabajo científico. A todos los compañeros se les pide su firma, su cédula, su teléfono, su acta de nacimiento en términos de cómo está, cuándo nació, y con esos datos entonces va a nuestro registro. Luego que hacemos esa labor, entonces lo pasamos al padrón. No es un invento de tomar lista como sucedió con el padrón de los supuestos tres millones del PRM, que ahí hicieron parece un copy-pade de alguna lista y arrastraron al expresidente Medina y arrastraron también a otros dirigentes. Nosotros no hemos hecho eso. Todavía en millón y medio que hemos inscrito en la Junta no ha habido una persona que diga que nosotros lo colocamos en ese padrón de manera equivocada, de manera pues que no nos vamos a engañar. El presidente Fernández ha sido presidente tres veces, no se va a engañar en esta etapa de su vida política porque ha sido un coloso triunfador. Nuestro padrón es transparente y puede ser auditado por todo el pueblo dominicano. Mire, ¿qué le parece la decisión de Luis Abinader? Muchos dicen que con tu decisión de presentarse como candidato a la reestructuración aumentó como cinco puntos. Es que no puede aumentar cinco puntos si todavía él tiene que ir a un proceso primaria de primaria donde tiene que inscribirse con dos candidatos que le adversan y que han dicho número uno, este gobierno gasta ocho mil millones de pesos en publicidad de su reelección. Este gobierno tiene al pueblo pasando hambre. El doctor Guido Gómez se plantea en todos los medios de comunicación que este ha sido uno de los gobiernos más malos en términos de la descripción que él da ideológicamente. Y si tú dices de Alburquerque, uno de los hombres preparados de este país y él tiene que ir a competir, por tanto, evidentemente él tiene que lograr que la historia del pasado en donde PRD, PRM siempre salía herido como la fiesta de los monos, que no salga ningún problema de ahí. Hay que rogar eso porque recuérdense la historia de todos los dirigentes del PRD con la agravante según las informaciones que están rodando en algunos medios que ya la alcaldesa del Distrito Nacional no quiere ir como alcaldesa sino que se va a inscribir también como candidata a ser presidente. De manera pues, que si ellos no logran armonizar esa fiesta de ellos y salen heridos de ahí, evidentemente que Lionel Fernández es el próximo presidente en el primer boletín y en la primera boleta. Ah, pero usted está diciendo que es una condición para si ellos quedan fortalecidos entonces... No, como quiera, porque la oposición se va a reunir y con la oposición reunida en ese bloque para sacar del Palacio Nacional a Binader, evidentemente que el pueblo dominicano en estos cuatro años en las caminatas que yo doy me dijo un campesino ahora reciente mire doctor Octavio a este gobierno le queda la última Navidad la próxima Navidad la celebraremos con el doctor Lionel Fernández.